Me acuerdo un día que yo estaba con mi mamá manejando la 27, o sea, ella iba manejando y yo estaba atrás, yo era muy curioso, yo era muy inquieto y yo vi una valla grande donde había un nombre, yo no me acuerdo exactamente qué nombre era, yo le dije, mami, ¿quién es él? Yo pudiese ser un empresario. Loco, yo duré dos semanas en el techo resolviendo el problema del agua y yo tenía otro panita que estaba abajo, era como un townhouse de cuatro pisos, que si el tinaco, que si... ¿Está subiendo? No, todavía no está subiendo, o sea, cuando tú estás emprendiendo, tú no te imaginas que tú vas a tener que lidiar con ese tipo de cosas, buscar un plomero, que entender por qué no sube el agua, que si hay que comprar una pieza. Entonces, cada reto que te va poniendo tu deseo de emprender es preparándote para un reto más fuerte y cada vez se va complicando más.